Poner subtítulos Ojo cacho que se vienen cosas aquí en el directo Fútbol freestyle, yo sé lo que es ¿Cómo que no? A ver, Thor Fácil, fácil Que es hacer piruetas con el cuerpo y con la pelota Van a coger a Anit a hacer esto A ver, tú mismo Vale, pensaba que era Anit Un aplauso para él también ¿Quién es este? Pues un Thor, un freestyler No, 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 Thor no Digo el de otro Ah, vale Ah, a favor de las reales Vale, vamos a comenzar con Ander Y le ha cogido todo el público Un movimiento para irse a sits Tiene una pinta de TikTok El de la gorra ¿Cómo te llamas? Hugo, Hugo Un aplauso también para Hugo Vale, Ander, vamos contigo Esto sería el movimiento, ¿vale? A ver si te ves Dale Sería arrastrar el balón Enganchamos Soltamos Y luego otra vez Enganchamos Y ya Para arriba Se ha perdido yo creo, Ander Claro, ahora mismo Yo creo que se ha perdido un poco, ¿eh? Como no se lo repitan Eh, eh, eh Oye, oye Lo ha hecho Oye, muy bien, la verdad Lo ha hecho bien, ¿eh? Mejor que sea freestyler, ¿eh? Pero ¿qué truco es eso? Vamos con... Ah, tú lo haces fácil, cacho A ti te voy a enseñar un truco Con la cabeza ¿Vale? Que sería El neck stall Sería este Eso, mira, eso Mira, te lo hago ahora mismo, mira Dos veces ¿Dos veces? Hazlo dos veces Yo he hecho una vuelta al mundo, cacho, en directo ¿Qué ha hecho una vuelta al mundo? No sé, pero mira Mira, el movimiento sería este Espera Hazlo Cacho, hazlo Bajamos el cuerpo en 90 grados Mira Eso Ah, espera, que has puesto pantalla completa Espera, que te llegamos aquí también Modo avión Para hacer hueco en la espalda A ver, un balón Y la cabeza siempre hacia adelante Ahora tú haz este movimiento que te he dicho Y yo te voy a poner... O sea, es Tirármelo en la cabeza Sí, y dos veces a la cabeza Aquí lo tenéis Un aplauso para Hugo ¿Qué? ¿Lo tengo en la cabeza? Bien Sí, bueno A ver, está saltando con la chepa Pero sirve Podría haber sido peor No estaba al gacho Pero ha sido peor Cositas Yo, por ejemplo, una vuelta al mundo No sé hacerlo Bueno Bueno, bueno, bueno Yo creo que todo mi chat sabe hacer esto Claro, es que Claro, yo lo que estaba haciendo era saltar En vez de impulsarlo, ¿sabes? Claro Eso también te lo hago Eso sí lo sé hacer yo Eso sí lo hago Y eso no porque yo tengo más culo Entonces hace... El balón va hacia arriba No pasa No pasa del culo Ese Marius Grande Grande Thor Besito Claro, es que esto es una putada Sí, Vicente Grande, Vicente Vámonos Ahí va, has causado ¡Ay, ay! ¡Buena, Thor!